Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A ver, ¿hasta dónde llegamos? Gracias, presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larza Comunicaciones. Presidente, le quiero informar acerca de la última denuncia que hice, acerca de los biopolímeros y los charlatanes que están inyectando estos aceites y que es necesario legislar. Nos contactó el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el diputado Emanuel Cardona, al igual el senador José Ramón Enríquez, para apoyar esta iniciativa. Sin embargo, es necesario que se reúnan con ellos la Secretaría de Salud, COFEPRIS, el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y Reconstructiva, además de la SEP, para hacerlo lo más pronto posible y evitar que sigan dañando a las personas. Por otro lado, presidente, siguiendo esta misma investigación, encontramos que las cédulas expedidas por la SEP de Veracruz y que son aprovechadas por las escuelas, sin escrúpulos, que ofrecen cursar maestrías en seis meses, cuando la especialidad en cirugía plástica es de seis a ocho años de posgrado adicionales a la carrera de medicina. Podemos destacar que estas cédulas no cumplen con los estándares de calidad que exige la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud. Además, viola la Ley General de Salud, constituyéndose el delito de usurpación de profesión. Cabe mencionar que con nuestra investigación documentamos que las cédulas se originaron en el gobierno de Fidel Herrera y continuó con Javier Duarte hasta la fecha. Esto demuestra su nexo de corrupción con dichas escuelas, de las cuales podemos mencionar a la Universidad del Conde, entre muchas otras. Existen denuncias que el exgobernador Felipe Herrera supuestamente está vinculado con dicha escuela. Una muestra más de la corrupción del gobierno neoliberal. Presidente, le solicitamos de ser posible que la UIF intervenga en la investigación al gobernador Fidel Herrera y de la Fiscalía General de la República. Y por otro lado, si serán anuladas estas cédulas otorgadas por esta CEP de Veracruz para terminar con estas prácticas que están cobrando muchas vidas humanas. Gracias, presidente. Muy bien, ¿podrías? Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, esto lo teníamos ya en respuesta parcial, estoy de acuerdo en lo que sugiere, pero no me corresponde. Pero el reconocimiento, como ustedes saben, de validez oficial de estudios, el llamado REBOE, que se conduce en todas las especialidades, en el caso en particular del Centro de Estudios Universitarios del Conde SC de Veracruz, es estatal, es un REBOE estatal, está asignado como REBOE diagonal CEP 0051-214. En esta universidad se ofrece maestría en medicina estética y longevidad, así como del Instituto Superior de Medicina, que está también en Veracruz, del mismo dueño que ofrece maestría en cirugía estética. La diputación permanente de la legislatura de Veracruz, la 64 legislatura de Veracruz, ha hecho un exhorto a la Secretaría de Salud y Educación Federal y a la Fiscalía del Estado para que investiguen estas instituciones por posible usurpación de profesión médica, como señala y que anteriormente lo hizo más claro, más amplio, por una posible usurpación de profesión médica. Y esto está comunicado en referente el 30 de mayo, y esta es una situación que prevalece y que mientras no se cambie el sitio y de acuerdo a la legislatura en el Estado no se va a poder intervenir desde el punto de vista federal, a menos que otras autoridades así lo sugieren, pero nosotros tenemos médicamente sustentado que precisamente debido a estos dos elementos no podemos revisar el REBOE mientras no corresponda al nivel federal. Muchas gracias. Muchas gracias. Mientras esto sucede, nos han reportado que todavía el día de ayer una persona fue operada, porque también los cirujanos plásticos, que no son cirujanos plásticos, sino son estéticos, son médicos, pero con esta especialidad han matado gente. Entonces, entre más se tarde, pues hay más muertes y más gente afectada. Ojalá pueda esto ser lo más pronto posible y también que se reúnan para que se pueda legislar esto. Por otro lado, presidente, bueno, quería preguntarle si ya existen vacunas en nuestro país para contener el brote de la viruela del mono. Bueno, y mi siguiente pregunta es para el canciller. ¿Cómo se llevará a cabo el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro en Estados Unidos? Si sólo será para mexicanos o realmente para todos los latinos. ¿Y qué empresas tutoras se van a poder registrar en esta página? Muchas gracias por su respuesta. Pues antes de darle la palabra a Hugo y a Marcelo Ebrard, decir que en el caso de las intervenciones quirúrgicas vamos a pedirle al gobernador de manera respetuosa, Huitláhuatl de García, que él ya intervenga, porque tiene que ver con la soberanía del Estado de Veracruz, que nos ayude a hacer la investigación sobre este caso, no esperar a que exista una legislación especial o que se termine una investigación de mucho tiempo si está en riesgo la vida de personas. Entonces, creo que el gobernador va a actuar lo más pronto posible. Y ahora sí, para lo de la vacuna y lo de Jóvenes Construyendo el Futuro. Gracias, presidente. Con gusto. Aprovecho para comentar brevemente sobre este tema de las falsificantes de cirugías plásticas, que en realidad son inexpertos en el campo y se tienen certificados de cirugía estética. Gracias, Sandra, por la información que nos compartió. En buena medida esta contribuyó a que COFEPRIS pudiera integrar su expediente que permitió que el pasado 9 de junio emitimos un aviso, un aviso de riesgo por una red de clínicas de cirugía estética, en donde la gran mayoría de sus participantes no tienen acreditaciones académicas y tampoco las propias clínicas tenían los certificados de establecimiento apropiados. Esta red de clínicas estéticas de alta gama en términos de sus costos había permanecido irregular por varios años ya o quizá más de un sexenio. Pero gracias por esto. Respecto al tema de la viruela símica, o popularmente conocida como viruela del mono o viruela del simio, esta es una enfermedad infecciosa causada por un virus que es pariente, semejante a la viruela humana, la viruela que afectó a la población humana hasta 1980. La viruela humana es una enfermedad que es la única experiencia de una enfermedad infecciosa humana que fue erradicada, es decir, eliminada por completo de la faz de la tierra por la acción de la salud pública, vacunación, vigilancia epidemiológica, comunicación de riesgos y muchas intervenciones. Llevó 200 años erradicarla, desde que se inventó la vacuna hasta que en 1980 la Organización Mundial de la Salud la dio por erradicada. La viruela símica no es esa enfermedad que causó mucho daño en los seres humanos, es un virus que es pariente, genéticamente pariente del virus de la viruela humana. El virus de viruela del mono es convencional en poblaciones de simios, por eso su nombre, principalmente en África, en la zona central y en la zona occidental, hay siete naciones que tienen permanentemente la circulación de este virus en distintas especies de monos, de simios. También puede transmitirse a roedores, ocasionalmente afecta a seres humanos. Y en esos países, al menos desde 1970, hace ya muchos años, cinco décadas, se encontró que podía haber casos y pequeños brotes. Algunas familias, algunas comunidades podían tener estos brotes. Lo que es un tanto inusual es que ahora países que normalmente no registraban sistemáticamente casos de viruela del mono, lo están registrando. Hay una percepción posiblemente amplificada, sin una base científica, sin una base técnica, de que este es un brote en rápida expansión. Lo más probable es que es un brote donde la información está haciendo que se descubra algo que llevaba muchos, muchos años. Por lo menos en los últimos 15 años ha habido brotes en Europa, ha habido brotes en Estados Unidos, ha habido brotes en muchas naciones. Y hoy, que tenemos mayor propensión a registrar las cosas, porque estamos sensibilizados socialmente por la pandemia de COVID, nos percatamos más de algo que posiblemente estaba ahí desde hace mucho tiempo. Lo digo porque, desde luego, los sistemas de vigilancia epidemiológica, los sistemas de salud pública, le damos un seguimiento, hacemos vigilancia, identificamos. En México teníamos ya la técnica de diagnóstico desde que se informaron los casos en Europa y ya comentamos que tenemos algunos casos. En este momento ya llevamos cinco casos en México, cuatro en la Ciudad de México, uno que fue notificado en Jalisco y confirmado en Estados Unidos. El paciente en pocas horas de que estuvo en atención en México se fue a Estados Unidos, donde reside. ¿Qué va a pasar con esto? Lo más probable es que vamos a seguir encontrando esporádicamente algunos casos y eventualmente algunos brotes, la vinculación de un caso que contagia a otro. De estos cinco, uno fue contagiado por otro del mismo grupo, pero no hay alguna anticipación de que esto pudiera convertirse en una pandemia o un fenómeno semejante a COVID-19. Entonces, es muy importante mantener la claridad y no dejarse llevar por el pánico y sobre todo por esta ola mediática que en el mundo entero existe y identificamos algunas características de que es posible que haya un estímulo por parte de ciertos grupos de la industria farmacéutica. A diferencia de hace unos cuatro años o cinco, hoy hay dos vacunas que en su momento fueron desarrolladas para la viruela del humano y tienen una protección mediocre hacia la viruela del mono. Y hay un medicamento antiviral que podría tener cierta utilidad, pero también no son ninguno de estos una solución definitiva a un problema que además se presenta de manera puntual, de manera localizada. Gracias. Bueno, en efecto, por instrucciones del señor presidente, iniciamos Jóvenes Construyendo el Futuro en Los Ángeles, estamos empezando. Después se va a extender a otras ciudades de Estados Unidos. El programa tiene previsto en esta primera etapa tener tres mil jóvenes, 300 coordinadores de esos jóvenes en equipos de 10 y está diseñado para hijas, hijos de mexicanos que están en los Estados Unidos en condiciones difíciles. Es decir, que no les han sido reconocidos sus derechos y por consiguiente tienen todo en contra. También estamos trabajando en paralelo un programa de salud, de apoyo a la salud, también para estas familias. Acabamos de iniciar y el diseño del programa es para ese sector en particular, que por cierto es muy relevante en Estados Unidos. México está aplicando, por supuesto, ese programa en nuestro país, como saben ya más de un millón y medio de jóvenes. Lo estamos aplicando en El Salvador, en Honduras. Estamos por arrancar en Guatemala y ahora en los Estados Unidos con nuestra comunidad también, porque esa fue la instrucción que nos dio el señor presidente. ¿Qué empresas van a participar allá? Estamos ahora haciendo el listado. Primero buscamos a las empresas que tienen vínculo o son aliadas de la comunidad mexicana por razones obvias. Es el primer sector con el que vamos a trabajar allá en los Estados Unidos, incluyendo algunas instituciones de respaldo a la comunidad méxico-americana. Este es el programa y lo iniciamos apenas el viernes. Los voy a estar informando de sus avances. Gracias. Buenos días, presidente, secretarios, compañeras y compañeros. Beatriz Contreras Castillo de Revista Polemón. Bueno, sabemos que en Nuevo León hay una fuerte escasez de agua y se reveló que 15 empresas acaparan un total de 44 millones 490 mil 222 metros cúbicos anuales de agua de toda la entidad, entre ellas FEMSA y otras más, cuando para uso doméstico sólo se destina un millón 33 mil 950 metros cúbicos. Ante esta terrible escasez que enfrente el Estado, ¿es posible que la federación intervenga en estos casos en los que las empresas están acaparando el agua o existe algún plan frente a esta gran escasez? Bueno, se tiene comunicación con el gobierno de Nuevo León y se ha hablado con empresarios y hay colaboración del sector empresarial de Nuevo León y en especial de Monterrey, de la zona conurbada, para ayudar en el abasto de agua. Yo espero que sea temporal, que ya comiencen las lluvias y que se deje de padecer la escasez de agua. En el fondo se tiene que pensar en ordenar el desarrollo, tiene que haber planeación para el desarrollo. Esto se olvidó durante el periodo neoliberal. se permitió que se instalaran empresas en cualquier parte, sobre todo donde habían más oportunidades de conseguir recursos como el agua, donde las autoridades otorgaban permisos sin tomar en cuenta la escasez o las limitaciones de agua, del abatimiento de los mantos acuíferos. Entonces, el periodo neoliberal, entre otras cosas, se caracterizó por la anarquía, por el desorden y se aprobaron demasiadas industrias en zonas con escasez de agua. Se llegó al extremo de dar permisos para crear plantas que producen cerveza para exportar y esto con agua del desierto o del semidesierto o donde no hay agua. Imagínense qué irresponsabilidad. Esto sucedió mucho en el norte. Entonces, hacia adelante hay que tener cuidado con la autorización de permisos si no se tiene agua y hay que dar preferencia al agua para el uso doméstico y por eso lo de la planeación se canceló una cervecera en Mexicali porque las autoridades que habían de manera irresponsable otorgaron concesiones hasta del agua de uso doméstico de la ciudad y se produjo todo un movimiento ciudadano con mucha razón y se llevó a cabo una consulta y la gente dijo no porque nos vamos a quedar sin agua. Afortunadamente esta empresa entendió de que era irracional el poner la planta porque estaban cerca de la frontera y el permiso que tienen es para exportar la cerveza no para venderla en México y entonces les quedaba muy cerca el mercado pero con dimensión social aceptaron los argumentos y se les propuso que establecieran su fábrica en el sureste donde hay suficiente agua Veracruz en parte de Oaxaca en Chiapas en Tabasco en Campeche y ellos optaron por invertir en Veracruz compraron un terreno de 300 hectáreas se hicieron los estudios hay agua suficiente no afecta a la población ni en el corto ni en el mediano ni en el largo plazo tienen el puerto para exportar pues es lo mismo que se tiene que hacer con todo el desarrollo nada más para que tengan una idea de lo que fue el desorden el desbarajuste del periodo neoliberal en los 40 años que se impuso ese modelo de los dos mil 500 municipios de México mil 500 de los dos mil 500 perdieron población en los últimos 40 años o sea que tienen menos población que la que tenían en 1980 mil 500 municipios y mil crecieron en población y de esos mil 100 con tasas de crecimiento elevadísimas porque fue un crecimiento económico concentrado en regiones del país no fue horizontal porque no hubo planeación porque para los tecnócratas no debería de existir el Estado todo debe quedar de acuerdo a su concepción al mercado y el Estado no debe de dedicarse a la planeación ni a promover el desarrollo esa es una concepción que se impuso durante muchos años y que ahora ya no ya es distinto no es dar permisos a diestra y siniestra sin tomar en cuenta los recursos naturales sobre todo el agua y si y sin pensar en la gente y considerar que lo principal es la salud de los ciudadanos imagínense en la laguna porque también hubo exceso en la siembra de la alfalfa para la producción de leche que requiere de mucha agua la leche es agua básicamente con otros elementos pero se requiere muchísima agua que sucedió pues se sobreexplotaron los acuíferos y ahora el agua está en lugares muy profundos y ya es agua con arsénico y para usar esa agua en uso doméstico hay que tener plantas de tratamiento de arsénico imagínense a dónde se llegó por eso hay un plan ahora que se llama agua saludable para la laguna y se convenció a los productores de leche y ellos están ayudando aportando agua y buscando que se pueda trasladar parte de esta actividad muy importante la producción de leche a otras regiones del país donde se tenga agua y que también se tecnifique todo el proceso de producción que se puedan mejorar los sistemas de riego y es lo que se está haciendo pero el caso de Nuevo León es para pensar que ha crecido demasiado el número de empresas que se han instalado que demandan agua y que ya no hay agua suficiente entonces sí se tiene que llevar a cabo una planeación hacia adelante se va a resolver esta situación todos estamos ayudando están ayudando los empresarios pero hay que pensar hacia adelante puedo poner otros ejemplos del porqué de la importancia de la planeación de la ciudad de México aquí había mucho desorden también se ordenó se dijo en estas delegaciones ahora son alcaldías se puede construir porque la delegación Cuauhtémoc en los años 70 llegó a tener un millón de habitantes y ya para el 2000 tenía 500 mil había perdido la mitad pero Iztapalapa que en 1970 tenía 500 mil para el 2000 ya tenía cerca de dos millones ¿por qué? porque al dejar en libertad a los desarrolladores pues iban a comprar donde la tierra estaba más barata aunque no hubiesen servicios aunque no hubiese agua no hubiese en vialidades aquí se quedó el metro aquí toda la infraestructura de salud toda la infraestructura educativa allá hacía falta todo entonces ¿qué se decidió? ya no se dan permisos aquí perdón allá ministra palapa de construcción de unidades habitacionales pero sí en Coctemo vamos a repoblar Coctemo porque tenemos la infraestructura eso eso requirió en mis tiempos de un bando que continuó Marcelo y se ha cuidado ahora ya volvió a poblarse Coctemo porque ya ha transcurrido el tiempo lo mismo la Miguel Hidalgo la Benito Juárez la Venustiano Carranza y se controló el crecimiento poblacional en Tlalpan que de 120 mil habitantes pasó a 600 mil y esa es la zona de bosques de reserva para la recarga de los acuíferos es donde se produce el agua se produce el oxígeno para la ciudad entonces todo eso requiere de planeación ¿qué sucedió entonces? se fueron al Estado de México miles millones de vivientes en Iztapaluca en Chalco Chimalhuacán sin servicios con problemas serios porque los desarrolladores o las empresas inmobiliarias lo que buscan es la utilidad la ganancia al grado que hay 500 mil viviendas o departamentos abandonados que los construyeron allá sin servicios y la gente no los ha utilizado porque lo que les importaba era el negocio de la construcción la corrupción que imperaba entonces en el caso de Nuevo León como en otros estados hay que cuidar ya el crecimiento y tiene que ser un crecimiento ordenado y buscar en el Estado de Nuevo León como en el país las zonas donde se tengan los recursos y donde no haya esta saturación de población para no padecer por falta de agua Muchas gracias presidente también en Polemón publicamos una investigación en la que descubrimos que una hotelera se ha disfrazado de ambientalista para detener el Tren Maya en el Tramo 5 confirmando sus dichos sobre los intereses creados en esta zona se trata de Antonella Vázquez Cavedón ella está en el Registro Público de Comercio de Quintana Roo como apoderada legal de la cadena hotelera TAG Condominiums y también como accionista en Íntica SADCB donde publicamos en la entrevista perdón en la investigación como nada más aparece con porcentajes minoritarios en estas sociedades porque pues sabemos que los extranjeros no pueden comprar como propiedades en estas zonas y la asociación civil en la que es directora es defendiendo el derecho de un medio ambiente sano que es a quien le están otorgando estos amparos entonces pues le queremos preguntar qué piensa sobre este tema sobre estas personas que se oponen a que se lleve a cabo esta obra y también qué mensaje les daría pues estas personas que utilizan el medio ambiente o esta protección de la ecología y todos estos temas en realidad como para sacar otros intereses y este uso de las asociaciones civiles porque en realidad son empresarios pues es que no 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 se resignan a que ya hay cambios antes todo lo resolvían con moches porque son muy corruptos entonces querían llevar a cabo una inversión en la Riviera Maya y sobornaban a autoridades y hacían lo que querían y financiaban a estos grupos pseudoambientalistas y tenían también sobornados a los medios de comunicación no en general porque siempre había prensa independiente y libre pero eso ya se terminó y ellos se resisten piensan que es lo mismo y sí en efecto donde están los amparos es en la zona de más plusvalía turística y son los grandes inversionistas que se han apoderado de toda esa región no piensan en los ejidatarios no piensan en los campesinos no piensan en el empleo en el bienestar para la gente en lo que significa para el desarrollo turístico el que la gente que llega a Cancún pueda internarse y conocer las zonas arqueológicas de la región maya y también ayudar con esa derrama económica a otros pueblos porque ya lo hemos dicho el sureste se quedó en el abandono y lo único que creció fue Cancún y la Ribera Maya Quintana Roo y eso no todo el estado nada más el norte de Quintana Roo Morelos Yotompe Blanco todo lo que es el sur de Quintana Roo desde luego Felipe Carrillo Puerto hay mucho abandono mucha pobreza entonces el tren es para que la gente que llega a Cancún y que va a llegar a Tulum también en avión pueda introducirse a el sur de Quintana Roo a Bacalar incluso a Belice a Campeche por el lado del Golfo a Yucatán a Chiapas a Tabasco esto va a ayudar mucho pero no tienen interés en beneficiar al pueblo y se disfrazan de ambientalistas de ecologistas son farsantes y viven de eso porque hay muchas de estas asociaciones que son financiadas hasta por extranjeros y engañan pero poco a poco ahí van saliendo las cosas y se sigue trabajando porque la mayoría de la gente está de acuerdo con el tren ¿quiénes presentan los amparos? pues no son los dueños de la tierra no son los ejidatarios no son los campesinos no son los propietarios de la tierra son estas asociaciones que no viven en las comunidades no además en la investigación que publicamos se reveló que son extranjeros y que son empresarios los de la Sí la mayoría y apoyados por intereses pues muy especiales particulares están ahora muy molestos porque se clausuró del banco de Calica imagínense se llevaban material para construir carreteras en Estados Unidos destruyendo una catástrofe ecológica y vamos a presentar una denuncia internacional afectaron cenotes ríos submarinos y silencio con permisos otorgados o sin permiso y ahí sí ningún actor ni los medios nadie entonces vamos a a seguir haciendo estas denuncias y decirle a toda la gente que vamos avanzando en el tren ahora acabo de estar en Salina Cruz y en Coatzacoalcos y va a haber tren de pasajeros ya este año de Salina Cruz a Coatzacoalcos y el año que viene ya va a poderse subir al tren en Salina Cruz llegar a Coatzacoalcos de Coatzacoalcos a Palenque y de Palenque tomar el Tren Maya hasta Cancún y regresar ya vamos a tener como dos mil kilómetros de Tren Maya ya que pueden ir visitando todo el sureste en tren esto lo vamos a inaugurar a finales del año próximo porque los amparos de este tramo no tienen ningún sustento es nada más estorbar es como los legisladores ya vieron lo que resolvieron huelga de este legislación ¿cómo le llaman? moratoria lo repito si no van a legislar que esa es su función principal si declaran moratoria a legislar que es como una huelga a legislar pues que dejen de cobrar que ya no cobren y ya cuando quieran legislar que lo anuncien ¿quién anunció esto? ¿no tienes ahí la imagen? porque a lo mejor la gente no lo sabe pero vamos vamos a ver lo que acordaron o sea bloquear todas las iniciativas de reforma ¿a quién perjudican? al pueblo entonces ¿para qué se les eligió? ¿y qué van a hacer si no van a legislar cuál va a ser su función? ¿qué están pensando? a ver si tienen y si están también los discursos vamos a que la gente los conozca bien mire aquí está va por México contra México anuncia que rechazará todas las reformas de AMLO sí pero no este es alistegui que les ayuda mucho no, no, no hay una donde dice que es moratoria y donde dicen que no van a aprobar de que la Guardia Nacional se convierta o pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa que es lo que estamos planteando porque ese es un tema muy importante que tiene que ver con la seguridad pública sí es una reforma constitucional tiene que ir a las dos cámaras estamos estamos viendo por dónde puede entrar si por la Cámara de Diputados o la Cámara de Senado las dos la reforma electoral que hace falta y el que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa para que no suceda lo que sucedió con la Policía Federal que se pudrió se corrompió y la Guardia Nacional está funcionando bien porque tiene ahora la dirección la tutela de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina y porque es importante que dependa de la Secretaría de la Defensa porque hay disciplina porque hay profesionalismo porque hay honestidad se requiere para defender para proteger a la gente entonces ellos los que no quieren que se proteja el pueblo porque están protegiendo a delincuentes siempre han protegido a delincuentes tanto de cuello blanco como la delincuencia organizada lo que quieren es que la Guardia Nacional dependa ya sea de la Secretaría de Seguridad Pública o de la Secretaría de Gobernación para que un civil como García Luna sea el que maneje la Guardia Nacional de dónde salió García Luna de ahí del CISEN de la llamada Procuraduría de la Policía Federal hasta llegar a Secretario de Seguridad Pública ¿Con qué experiencia? Nada ¿Con qué convicciones? Ninguna un ingeniero que lo que sabía era intervenir teléfonos que llevaba a los periodistas porque fue haciendo labor un político en el buen sentido de la palabra que llevaba a los periodistas los acargaba a una especie de búnker que tenía en donde habían cámaras y salían todos ahí ahora sí hablando de cámaras apantallados y con una relación espléndida con los medios de información hasta para hacer montajes con los medios de información y se llegó a convertir en el brazo fuerte de Felipe Calderón en el hombre fuerte de Felipe Calderón y ya sabemos ahora pues que tenía ligas con un grupo de la delincuencia organizada y por eso está en la cárcel acusado de eso en Estados Unidos que por cierto voy a seguir insistiendo de que ya llevan mucho tiempo y no sabemos nada sobre ese juicio como en otros casos sí actúan con celeridad entonces ¿qué quiere un García Luna en la Guardia Nacional? No, queremos que así como en la Secretaría de la Defensa está una rama que es la Fuerza Aérea y otra que tiene que ver con el Ejército las regiones militares las zonas militares ahí esté la Guardia Nacional Actuando con profesionalismo con respeto a los derechos humanos no hemos tenido prácticamente acusaciones por excesos de violación de derechos humanos de la Guardia Nacional nada que ver con lo que pasaba antes porque reciben instrucción y por que hay la convicción de proteger al pueblo porque el soldado es pueblo uniformado y porque se ha insistido mucho en eso y tanto marinos como soldados están actuando con responsabilidad y también porque depende de el comandante supremo de las fuerzas armadas que es el presidente los errores que se han cometido y que han llevado a excesos en Marina en la Secretaría de la Defensa ha sido en lo fundamental por órdenes dadas por civiles del más alto nivel ¿ustedes creen que en el 68 fue Marcelino García Barragán el que tomó la decisión que era secretario de la Defensa o fue definado Gustavo Díaz Ordaz ¿quién tomó la decisión? Depende quién esté entonces eso es lo que no quieren a ver qué dicen a ver yo lo veo fíjense es respuesta a la petición ciudadana o sea hicieron una consulta a los ciudadanos ¿no? ¿les preguntaron a ustedes? a lo mejor yo no me enteré los partidos que conformamos la coalición va por México por esa consulta que les hicieron a ustedes y a todos los mexicanos hemos firmado la moratoria constitucional para no aprobar ninguna iniciativa de reforma planteada por Morena y sus aliados ninguna me llama la atención lo de la petición ciudadana porque no me enteré de esa consulta Marco Cortés del PAN porque todo este es el bloque conservador el gobierno de Morena se ha dedicado a atacar y destruir programas solo por capricho autoritario hoy la coalición va por México firmó el acuerdo de moratoria constitucional con la cual hacemos un llamado a la sociedad para juntos defender a nuestra constitución porque yo soy un peligro para México entonces hay que defender la constitución otro partido del bloque conservador ante la urgencia de preservar nuestra república va por México ha firmado la moratoria constitucional para no aprobar ninguna iniciativa de reforma planteada por Morena y sus aliados entonces pues si así están las cosas ojalá y hoy salgan a ¿cómo se llama cuando se presenta una denuncia a ratificar la denuncia o qué han pensado porque nada de ese juego esa simulación de que los líderes o dirigentes dicen moratoria constitucional y algún diputado o senador de estos partidos dicen no, 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 eso no necesitamos una definición que hoy nos digan es que voy a decir hoy, 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 hoy hoy nos digan si es así o es como lo dijo Chón ayer para saber no el doble discurso no la hipocresía adelante gracias señor presidente buenos días a todas y a todos Liliana Noble de Pulso Saludable señor presidente quisiera si me pudiera apoyar recordándome al menos tres de las estrategias que está impulsando su gobierno en materia de seguridad alimentada alimentaria que ha sido tan golpeada primero por la pandemia de la COVID-19 y ahora con el conflicto en Rusia esa sería mi primera pregunta gracias bueno la primera es reforzar la producción de alimentos mire la inflación para enfrentarla mejor en México o en cualquier parte del mundo exige el que se impulse la actividad productiva que los pueblos produzcan el progreso de las naciones depende de la producción de sus pueblos o sea lo principal es producir esto también lo olvidaron los tecnócratas neoliberales y producir lo que se consume buscar ser autosuficientes eso protege por ejemplo producir los energéticos las gasolinas el diésel la luz producir los alimentos eso es lo mejor lo otro son las fórmulas que les enseñan en todas las universidades del mundo a los economistas y son las que han aplicado en el periodo neoliberal que si hay inflación suban las tasas de interés para parar el crecimiento económico es como cuando un carro y es realmente genial la fórmula cuando un carro se calienta y ya para que no se caliente se apaga pues sí ya no se calienta ya no hay inflación pero no camina esa es la fórmula en todos lados ahora que hay inflación lo que están esperando es a ver cuánto va a aumentar la tasa en Estados Unidos y cuánto va a aumentar la tasa aquí pues sí eso puede ayudar a detener transitoriamente la inflación pero el fondo es que se produzca que tengamos lo que consumimos entonces lo primero que hicimos nosotros fue controlar el precio de los energéticos eso fue lo primero dijimos no va a aumentar la gasolina y por eso la gasolina está más barata en México que en Estados Unidos ya lo hemos visto nosotros tenemos un componente de inflación por energéticos del 0.6 y ellos tienen 2.5 y ayer hablé de que ya cuesta el galón más de 5 dólares y hay eso es en promedio pero hay lugares en donde está a 7 dólares el galón en Estados Unidos o sea para tener una idea vale la gasolina casi 10 pesos más en Estados Unidos en promedio que lo que vale en México y en Europa en España vale más del doble de lo que vale en México entonces nosotros tomamos una decisión que tuvo que ver con no hacerles caso a los que hablaban de que ya para qué pensábamos en el petróleo si ya todo iba a ser eléctrico y muchos dejaron de invertir en refinación cuando terminó o estaba en su apogeo la tremenda pandemia del COVID habían en venta como 20 o 30 refinerías porque pensaban que ya no era negocio pues entonces fue el que compramos nosotros no estaba en venta de Irpark pero Shell sí tenía otras en venta y dijimos estas no queremos dir par porque ahí tenemos ya la mitad de las acciones y se compró dir par y ayer hablaba yo de que ya tenemos ganancias en unos cuantos meses de 400 millones de dólares entonces eso nos protege y en el caso de los alimentos que hicimos lo que estamos haciendo sembrando vida estamos convocando a los sembradores que son 440 mil a que siembren maíz y frijol los básicos eso se está haciendo y el programa de producción para el bienestar también lo estamos orientando a eso y nos comprometimos a aumentar al doble la producción de fertilizantes para tener más producción nosotros tenemos la experiencia que de un año a otro aumentamos al doble la producción de maíz en el estado de Guerrero con los fertilizantes donde nada más era para autoconsumo tuvimos que poner centros de acopio porque por primera vez hubo un maíz excedente porque se distribuyeron de manera gratuita los fertilizantes a todos los productores de Guerrero entonces esto ya lo ampliamos a Chiapas a Oaxaca a Puebla a Morelos y ahora lo vamos a ampliar más y estamos haciendo una inversión adicional para producir más fertilizantes rehabilitando las plantas de fertilizantes que nos dejaron así como las refinerías ya muy abandonadas pero las estamos echando a andar para producir fertilizantes otra cosa que hicimos es de que se quitaron los aranceles los impuestos para poder importar alimentos que no haya arancel para poder comprar un pollo en Brasil que había aranceles poder comprar la carne en Argentina o en cualquier otro lugar en Guatemala que llevaban 20 30 años introduciendo ganado de contrabando por Chiapas por Benemérito diario sin embargo no estaba autorizado entonces ahora cuidando lo sanitario se está permitiendo la introducción de ganado para que haya más oferta y estamos buscando un acuerdo también con algunos países para traer alimentos todo esto va a ayudar a seguir controlando los precios y que no se nos desborde por completo la inflación hasta ahora nos ha funcionado estamos casi un punto abajo de la inflación de Estados Unidos y también uno o dos puntos a veces hasta tres de países europeos ahora que sirva también todo esto para pensar de cómo las decisiones políticas afectan porque todo esto se produjo aunque ya venía mal la economía desde la pandemia se precipitó con la guerra que se pudo haber evitado entonces faltó política faltó diplomacia y ahora nos está afectando la inflación ayer se depreció nuestro peso nuestra moneda pero fue mundial y nuestro peso aguantó porque se cayeron en picada las bolsas en Estados Unidos y en el mundo las monedas sin embargo aguantó nuestro peso y espero que hoy aguante también y hasta hoy puedo decir que no ha habido devaluación de evaluación en todo el tiempo que llevamos en el gobierno creo que va a pasar rápido porque todos los países están haciendo lo propio y a nadie conviene la inflación que es algo que perjudica mucho sobre todo perjudica a los más pobres porque se pierde poder adquisitivo el dinero el dinero no rinde hay carestía se tienen ingresos pero lo que uno compra ya cuesta más entonces por eso nosotros vamos a seguir combatiendo la inflación estoy pensando señor presidente que entonces el gobierno está diseñando esta estrategia para ser autosuficiente y en esta autosuficiencia ser al mismo tiempo sustentable y echar mano de la economía circular y que este círculo virtuoso pueda favorecer al pueblo y evitar pues un tema de escasez de alimentos si estoy más o menos en la idea sí esa es la idea bien gracias la la este receta lo de fondo es producir lo que consumimos eso no olvidarlo porque los neoliberales no piensan así recuerdo con mucho respeto al secretario de Hacienda Pedro Aspe en el gobierno de Salinas que cuando abrieron el país con una apertura indiscriminada y sin límites estratégicos y se abandonó el campo y se abandonaron las actividades productivas las políticas de fomento a la producción él decía que ya no hacía falta fomentar la producción porque en un mundo globalizado lo que se necesitara se podía comprar hasta más barato no ahora lo estamos padeciendo esa es una visión economicista muy superficial eso fue lo que caracterizó al periodo neoliberal lo sigue caracterizando eso que les digo de que a ver hay inflación suban las tasas paren la economía si suben las tasas de interés pues no hay créditos y no hay crecimiento pues entonces si se para la economía puede bajar la inflación sí nada más que no hay crecimiento y si no hay crecimiento no hay empleos y si no hay empleos pues no hay bienestar entonces aquí es cómo hacerle para crecer sin inflación y lo mejor es producir entre más producción se tenga mejor ese es el planteamiento nuestro y es lo que estamos haciendo gracias señor presidente y en una segunda pregunta en la 75ta reunión de la organización mundial de la salud donde estuvo el doctor Hugo López-Gatell él hablaba de que ahí se mencionaban temas como la seguridad alimentaria por supuesto la inequidad que tanto llama la atención la equidad también hablaba de una estrategia global y de la preparación y respuestas sanitarias a fenómenos de alta recurrencia y también sobre los retos del control de las enfermedades que aquejan a toda la humanidad como es la obesidad el sobrepeso las enfermedades como la hipertensión y la diabetes mellitus yo quisiera saber si México en esta reunión adquirió algún compromiso o a qué serie de alianzas se adhirió para poder dar respuesta inmediata a este tema global tan importante como es la obesidad que es el detonante de la gran mayoría de las enfermedades gracias si nosotros tenemos un plan desde el inicio se interrumpió por la pandemia tuvimos una situación de emergencia ya lo sabemos lo padecimos y nos dedicamos todos a salvar vidas y a enfrentar la pandemia y ahora que ha disminuido el contagio que afortunadamente ya no tenemos hospitalizados son muy pocos 1 por ciento 3 por ciento y lo más importante que ya no hay el número de fallecidos que se tuvo estamos hablando no llega a un fallecido por día claro que nos duele cualquiera que pierda la vida en el caso de la pandemia pero nosotros tuvimos hasta mil 500 diarios entonces ya ahora que afortunadamente estamos en una situación distinta el plan inicial es el que estamos impulsando que va a consistir en fortalecer todo el sistema de salud pública ya empezamos en Nayarit ya estamos en Tlaxcala estamos en Colima vamos a estar en todo el país bueno aquí se mostró que ya estamos en la contratación de los médicos se están mejorando los hospitales las unidades médicas los los centros de salud ya tenemos un abasto de medicamentos adquiridos de un poco más del 90% se está avanzando ahora nos estamos reuniendo para eso entonces en ese esquema lo importante pues es la prevención aquí el doctor Alcocer dio a conocer lo que son los resultados en Nayarit y cómo se está detectando porque pues antes no había forma porque no habían médicos ahora se está detectando diabetes más que antes hipertensión mucha gente es hipertensa y no lo sabe y desde luego pues no se trata y por eso los infartos que son una de las causas de fallecimiento más altas en el país entonces ya estamos en eso y vamos a tener ya espero que el año próximo un sistema de salud de primera con médicos generales con médicos especialistas con buenos centros de salud con hospitales con medicamentos suficientes con un personal de salud dignificado porque se tenía miles de trabajadores de la salud como eventuales como suplentes y ahora se les está dando su base es un compromiso que tenemos entonces ya es un plan de salud para garantizar el derecho que tiene el pueblo a la salud y en todo esto es fundamental la medicina preventiva esto incluye también orientación nutricional incluye el prevenir con buena alimentación con buena calidad del agua con educación para la salud con la idea de que es mejor prevenir que curar y todos podemos cuidarnos y desde luego hay enfermedades que son hasta hereditarias pero esas enfermedades incluso si uno se alimenta bien si se cuida si hace un ejercicio pueden ser controladas atendidas entonces la alimentación es muy importante se ha avanzado muchísimo para que la gente tenga más información de el daño que causan los productos chatarra por ejemplo la obesidad todo lo que ocasiona antes estos temas no se trataban ahora una parte de la publicidad del gobierno se destina a la campaña de orientación nutricional de cómo comer bien saludable entonces esto lo vamos a seguir haciendo y si se hizo un acuerdo en lo general en el mundo pues esto ha existido siempre estas recomendaciones no son nuevas y depende de cada país de que sin que nos digan o que hagamos un compromiso en el extranjero que nosotros apliquemos esas políticas en México y lo vamos a seguir haciendo gracias y finalmente señor presidente un dato en el esquema nacional de vacunación para estos pequeños de 5 a 11 años no sé si nos pudieran explicar cuántas dosis son las que se aplican a los pequeños y en qué periodicidad cada una gracias con mucho gusto Liliana Noble de Pulso Saludable la vacuna que vamos a usar ahorita de inicio es la vacuna Pfizer Pfizer-BioNTech la composición de la vacuna la sustancia activa el principio activo es idéntico al de la vacuna de adultos pero la forma en que está presentada la concentración es menor porque está adaptada para niños tan pequeñitos el esquema de vacunación es igual es dos dosis separadas por 21 días como recomendación se puede llegar a extender hasta más de mes y medio sin que haya problema alguno la inmunidad esperada la capacidad de protección se estima de acuerdo a los ensayos clínicos que se hicieron que es semejante a la que se lograría en los adultos con una diferencia importante la protección en los adultos es sobre un riesgo más alto en cambio en cambio aquí las personas tan pequeñitas de 5 a 11 años de edad tienen un riesgo considerablemente menor como lo hemos venido diciendo por meses por meses y esa es justamente la razón por la que ellos han sido ellas y ellos son en este momento el grupo más de la séptima etapa y no el grupo inicial en su momento el segmento de población que quedaría sin vacuna porque todavía no existe ninguna vacuna en el mundo que se haya aprobado ya para su protección son los más más pequeñitos literalmente los recién nacidos el riesgo es mayor en los recién nacidos después empieza a descender al primero segundo tercero cuarto año de vida se mantiene relativamente estable en ese periodo de la infancia donde es el riesgo mínimo entre los 5 y los 11 años y 12 años en adelante empieza a crecer hasta llegar al riesgo máximo en los adultos mayores de acuerdo con la información del censo entre 5 y 11 años de edad hay alrededor de 15 millones de niños y niñas empezamos ya con esta compra de 8 millones de dosis que nos permitirá proteger o bien los primeros 8 millones y un embarque posterior nos permitirá proteger con la segunda dosis a ellos o de acuerdo al ritmo de aplicación podríamos empezar a completar las dos dosis en los primeros cuatro millones y posteriormente seguir avanzando como lo hemos hecho en otras ocasiones esto es muy dinámico de acuerdo a cómo se vaya presentando la aplicación de la vacuna vamos a ir regulando si avanzamos en primeras dosis y segundas dosis o primeras dosis de manera más extensiva hasta el momento no se ha propuesto un refuerzo para este grupo de edad por parte de los fabricantes ni en alguna parte del mundo no extrañaría como ha ocurrido con las dosis de las personas adultas y de niños de 12 en adelante que en algún momento hubiera evidencia de que el refuerzo contribuye a mantener más amplio tiempo la inmunidad ahora aquí les recuerdo que también no es nuestro único posible adquisición de vacunas hemos estado trabajando con el gobierno de Cuba para la vacuna Abdala como dije la semana pasada una de las características de la vacuna Abdala es posiblemente una de las más seguras del mundo porque Cuba que se caracteriza por ser un país con las mejores capacidades de salud pública de todo el continente ha desarrollado una plataforma tecnológica desde hace muchos años para otras vacunas del esquema convencional de la infancia y esa misma plataforma tecnológica ese mismo diseño de vacuna es la que aplicó para la vacuna Abdala Cuba por ejemplo ha sido el primer país no de los primeros sino el primer país que eliminó las enfermedades infecciosas eliminables la poliomielitis por ejemplo o el sarampión es el primer país del mundo entero que eliminó la transmisión materno infantil del VIH entonces Cuba es un país líder en salud pública y es un país con enorme capacidad biotecnológica entonces por eso la vacuna Abdala desde el principio nos dio mucha confianza primero por su perfil de seguridad y segundo ya su eficacia ha sido probada con la propia experiencia del gobierno cubano que ha logrado vacunar principalmente con esta vacuna y la vacuna soberana a toda la población en el caso de Cuba ellos están usando la vacuna Abdala desde los dos años de edad y estamos como comentábamos trabajando con ellos con su agencia de regulación sanitaria que es una de las seis del continente que tiene calificaciones de más alto desempeño y para ver todos los elementos de transferencia tecnológica pero también de los expedientes de eficacia y efectividad gracias buenos días señor presidente buenos días a todos John Homan de Audisera la televisora si puedo quitar esto para preguntar estamos haciendo un documental actualmente sobre la situación para periodistas en México y le tenía un par de preguntas sobre este tema usted ha criticado regularmente en sus conferencias de prensa periodistas se ha referido a la AMPA de los medios ha dicho que periodistas toman dinero para criticarle nosotros hemos ido hablando con varios periodistas locales no en los estados ellos dicen que estos señalamientos tienen un impacto directo para ellos en la cantidad de amenazas o ataques que reciben si es por el público o si es por otros actores en su en su ambiente quería preguntarle ¿qué diría a estos periodistas locales? que respeto su punto de vista pero no lo comparto los que lamentablemente pierden la vida en su mayoría tiene que ver con conflictos regionales no vinculados con el poder en todos los casos son muy pocos los que son asesinados por órdenes de autoridades locales son asuntos que tienen que ver con la delincuencia organizada en la mayoría de los casos y nosotros siempre respetamos a los periodistas aquí siempre hablamos de los auténticos periodistas y de los voceros del poder económico y del poder político aquí el cuestionamiento es a los periodistas que se han dedicado a apoyar al régimen de corrupción y de injusticias aquí cuestionamos a los periodistas que han actuado en contubernio con autoridades represivas o a periodistas que han ayudado autoridades a justificar torturas por ejemplo un periodista que sería bueno que lo entrevistara Carlos Rodríguez de Mola es famoso porque además le pagan muy bien tiene un departamento en el edificio más lujoso de México tiene una residencia de 40 mil metros cuadrados en Valle de Bravo exclusiva y tiene departamentos en el extranjero ese periodista hizo un montaje de la detención de unos presuntos delincuentes en contubernio con el jefe de la policía de ese entonces que era García Luna que está detenido en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico le estoy mencionando un caso concreto y así otros periodistas que están al servicio del régimen pero esto no es lo que sucede con la mayoría de los periodistas acabamos de aprobar un programa para que los periodistas que trabajan honradamente y que actúan con apego a la verdad y por lo mismo no son famosos ni reciben tanto dinero tengan lo básico porque hay miles de periodistas que no tienen seguridad social entonces una parte del presupuesto de publicidad que antes se iba a las grandes cadenas de radio a las televisoras a los periódicos ahora el 25% se está utilizando para dar seguridad a los periodistas entonces podemos incluso ahora mismo mostrarte a ver si pones en la tabla de los periodistas que han sido asesinados lamentablemente este año y que tú puedas tener esta información y conocer más sobre las causas este es un periodista que fallece que lo asesinan en Veracruz la investigación hasta ahora no es definitiva es de que era un pleito de una herencia familiar y un sobrino está vinculado con su asesinato es un fotógrafo de Tijuana que es víctima de una banda ya hay 10 detenidos me permite de hecho preguntarle sobre eso porque estaba en Tijuana cuando en la mañana era mismo vieron los avances yo estuve con periodistas locales en Tijuana lo que dejaron estamos viéndolo juntos es que no se capturó el autor intelectual que es muy conocido ahí en Tijuana y eso quería preguntarle si me permite usted puso un caso de un periodista le pongo otro un periodista que conocimos en Veracruz su papá fue asesinado el alcalde está prófugo y ha sido por siete años este nunca se ha capturado es uno de los muchos casos en que sí ha habido esta impunidad y otros de los casos en que las autoridades sí han estado involucradas anoche estuvimos en entrevista con el jefe de mecanismo para proteger a periodistas que nos dijo que más del 40% de casos las autoridades locales están involucradas en estos casos de impunidad en el país le pongo también otro periodista Veracruzano me dijo si yo soy asesinado yo sé que mi caso va a ser achivado nada va a pasar ellos todos perdón voy terminando ellos todos dicen mira la raíz de todo esto es la impunidad quería preguntarle en el caso de Margarito Ludes los colegas de Tijuana tanto como estos otros periodistas que van solos buscando justicia que va a hacer su administración para facilitar que se pare la impunidad hacia los casos los asesinatos de periodistas te contesto de manera categórica no hay impunidad y si tú opinas lo contrario me lo pruebas el caso del local de prófugo siete años buscando justicia en este caso que no se ha sido capturado hubieron casos Margarito y Ludes que los periodistas de Tijuana dicen que en el caso de Margarito hay diez detenidos el importante aquí como sabemos es siempre el autor intelectual puede haber arrestos pero no está cerrada la investigación pero antes sucedía lo que tú piensas que sucede ahora ya no es así porque no somos lo mismo ¿qué acciones está tomando para ser diferente para terminar con esta impunidad? pues estas acciones mira esto fue 10 de enero del 22 17 de enero del 22 10 detenidos María de Lourdes Lourdes Maldonado 23 de enero también en Tijuana 3 detenidos está abierta la investigación Ebe Fernández López Salina Cruz dos detenidos Juan Carlos Muñiz Fresnillo un detenido esto no pasaba antes Luis Enrique Ramírez Ramos Culiacán se acaba de detener a dos personas para que tengas una idea este Luis Enrique es era simpatizante nuestro la única que quisiera que en este caso de Veracruz dos mujeres ya hay cinco detenidos o sea no es como se difunde en el extranjero no es lo que opinaron los de el Parlamento Europeo no ni como lo opinó el jefe de Estado del gobierno estadounidense el señor Blinken o sea están queriendo usar esto en contra de nosotros por razones políticas pero nosotros tenemos suficiente autoridad moral y autoridad política porque nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie ¿sabes qué pasaba antes en México de que el principal violador de los derechos humanos era el Estado y eso ya no sucede es cero corrupción y cero impunidad por eso hemos podido enfrentar a la mafia del poder a la oligarquía de México que tiene mucho control de la mayoría de los medios de comunicación no sólo en México en el mundo si tú ves el reportaje de ayer del Wall Street Journal te das cuenta de qué tendencia tiene pero eso es lo mismo el New York Times y es lo mismo el Financial Times y desde luego el país y ya no hablemos del Reforma o del Universal o de los programas de radio y de televisión en México entonces se requiere una reforma de fondo para tener un periodismo libre independiente no sometido a los grupos de poder ¿cómo sería este reforma y cuándo pueden cuándo podemos esperarlo? Los pueblos en México esto que tú estás planteando no tiene ningún efecto en la mayoría de la población porque ya el pueblo de México despertó porque antes eran tan poderosos los medios de información en México que imponían gobernantes todavía por ejemplo en algunos estados el reforma que en Monterrey o Nuevo León se llama El Norte ese periódico tiene influencia para poner y quitar gobernadores y a nivel nacional que es importante el tema los medios llegaron a poner a un presidente de la República en México nada más que no te voy a decir qué medios ni a qué presidente porque ya eso te toca a ti hacer la investigación El contra argumento sería que medios que están críticos de usted o que cuestionen en alguna manera usted inmediatamente los tacha como que son la prensa fifí que son los conservadores los ponen de un lado en vez de aceptar que hay periodismo que no puede tomar de su lado porque usted es la autoridad máximo es el trabajo de los periodistas pero no reprimimos a nadie no hay censura lo que pasa que antes le servían a los poderosos engañaban al pueblo y fingían ser independientes entonces ya eso se terminó porque estamos en un proceso de transformación y ya no hay espacios para las medias tintas son momentos de definición entonces se quejan porque antes cobraban en el gobierno les pagaban los potentados hay muchos medios mexicanos muy honorables que no hacen esto y nunca lo han hecho claro que sí pero los más influyentes los más influyentes los más influyentes todos sometidos al régimen autoritario y corrupto tú no vas a encontrar en el periódico Reforma un articulista verdaderamente independiente además te convoco a eso haz una revisión haz un estudio de un mes a la fecha que es el periódico de los conservadores de los fifís pero podría nombrar a muchos periódicos medios nacionales internacionales han puesto usted bajo la lupa en la misma manera que pusieron bajo la lupa Enrique Peña Neto y Calderón antes ¿Cómo, cómo? No te entendí Perdón que hay muchos periódicos medios nacionales internacionales que ha puesto como escrutinio ha puesto bajo la lupa el gobierno de usted pero también hicieron el mismo con el gobierno anterior muchos periódicos nacionales e internacionales que siempre fueron críticos No, no, no poquitos y eso era para pagar una cuota de supuesta pluralidad No, no, no Calderón y Peña Nieto tenían control casi absoluto de los medios de información y no sólo de los periodistas sino de los intelectuales que yo llamo orgánicos y de los expertos internacionalistas todo eso muy controlado todo con dinero por ejemplo los dos grupos de intelectuales más famosos uno encabezado por Krause si has oído hablar de Krause y otro encabezado por Aguilar Camín les compraban en el gobierno todas las revistas 10 mil revistas casi todas les compraban libros les compraban documentales claro nunca una crítica si me traes cuestionamientos de Aguilar Camín a Peña Nieto los vemos aquí de todas de todo el tiempo porque llegó un momento en que ya no les gustaba el presidente Peña Nieto y lo agarraron como el payaso de las cachetadas pero cuando entró y estaba en su apogeo ninguno 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 y que te quede claro también desde Madero ningún presidente de México había sido tan atacado como el actual por los medios y a nadie se ha reprimido se garantiza en México el derecho de expresión de manifestación de las ideas el derecho a disentir lo único que ejercemos es nuestro derecho de réplica porque comunicación son mensajes de ida y vuelta eso es todo con Calderón acabaron acabaron entre otras barbaridades cometidas contra los medios acabaron con un programa muy escuchado en el Valle de México el más escuchado un fenómeno de la radio José Gutiérrez vivó investigalo con Peña Nieto Carmen Aristegui fue censurada le quitaron su programa acá no a ninguno a nadie solo es el debate porque hay que tenerle respeto al pueblo y antes la mafia del poder no tomaba en cuenta al pueblo solo era la llamada sociedad civil que no incluye al pueblo y desde luego la sociedad política la élite la política asunto de los políticos de los medios las columnas los articulistas entonces ahora es distinto afortunadamente también como ya hay más redes sociales y cada ciudadano tiene un teléfono y puede poner su opinión ya es completamente distinto antes nosotros estuvimos en oposición no nos daban espacio no podíamos hablar podíamos llenar el zócalo en una manifestación de protesta y al día siguiente no aparecía nada en los periódicos ni decían nada en la radio y si decían algo era en contra de que habíamos acarreado a la gente de que era pura gente ignorante la que llegaba a nuestras manifestaciones nadie nada es nada ni entrevistas de radio ni entrevistas de televisión ni notas en los periódicos no existíamos te invito a que revises en el sexenio pasado el universal o el reforma revísalos acerca de lo que opinaban de nosotros entonces ahora no ahora hay libertad completa completa y así va a seguir siendo por convicción no vamos nosotros a limitar las libertades es un cambio profundo garantizando las libertades presidente colegas les agradezco el tiempo por última cosa noté en la tabla detenidos cero sentenciados en ninguno de los casos yo sé que son de este año pero eso siempre ha sido el gran problema con la impunidad falta de sentencias que al final alguien queda enjuiciado puede comprometerse que en el caso de los colegas va a haber estas sentencias de los intelectuales los autores intelectuales sí en todos los casos no no por presiones nosotros estamos aquí porque el pueblo de México decidió apoyarnos y es nuestro amo el pueblo no aceptamos presiones de grupos de intereses creados ni de gobiernos extranjeros actuamos en función de nuestras convicciones de nuestros principios venimos de una lucha de años por la justicia entonces es nuestra responsabilidad esto se presenta todos los jueves este jueves además de otros casos se va a actualizar para ver cómo van las investigaciones y no quedan en el olvido el que comete un delito es castigado no hay impunidad antes había un contubernio entre la delincuencia y la autoridad no había una línea divisoria no había una frontera entonces por eso se hacían se cometían barbaridades ahora no nosotros vamos a darle continuidad a esto y a seguir aclarando todos los casos y tenemos equipos especiales te aclaro de que la mayoría de estos casos tienen que ver con lo que se llama el fuero común todos tienen que ver con autoridades locales o sea los que tienen que actuar son las autoridades locales sin embargo nosotros enviamos equipos de investigación para actuar precisamente para que no se proteja a nadie y se actúe con rectitud y estamos trabajando de manera coordinada con las autoridades estatales y yo me extendí contigo y te hablo de esta manera porque hay mucha propaganda en contra nuestra por ejemplo el que promueve el exhorto en contra nuestra desde el Parlamento Europeo es un opositor de Venezuela que se convierte en diputado del Partido Popular y él hace la promoción para que nos condenen y sorprenden a mucha gente y además porque el conservadurismo es fuerte en todo el mundo pero no tiene nada que ver con la realidad es una motivación de tipo político no es que les importe la vida de los periodistas no lo que les molesta es que estemos llevando a cabo en México un cambio y que no se permita la corrupción y que haya justicia entonces por eso es importante informar aclarar para poder tener autoridad moral autoridad política a nosotros nos duele mucho cuando pierde la vida un periodista cualquier ser humano porque lo más importante es la vida y tenemos que protegerla imagínense lo ruin que es que una autoridad mande a eliminar a un periodista opositor eso sólo el fascismo y nosotros somos antifascistas así de claro aquí no se respeta ni se venera a Hitler a Hitler ni a Stalin ni a Franco ni a Pinochet eso tiene que ver con el conservadurismo con lo que llaman derechas nosotros no es un movimiento que surge del pueblo para defender al pueblo un movimiento democrático con dimensión social y con respeto a las libertades eso es lo nuestro muy bien muchas gracias hoy sí ayer me equivoqué este dije que era ayer es que la secuela de la del COVID todavía es once y media este pues cómo ayudar para enfrentar todos los efectos del cambio climático estamos haciendo mucho en México y va a haber un encuentro entiendo que el día 17 una cumbre igual pero por teleconferencias antes de irme a Oaxaca voy a estar en esta cumbre es en la mañana y ya me voy a Oaxaca y regreso de Oaxaca y vamos a estar sábado y domingo vamos a visitar de una vez les decimos Ciudad de México porque nos reclaman que no vamos estamos viendo es muy probable que sea Estacalco vamos al Estado de México y vamos a Morelos o sea que ustedes que nos acompañan vamos a poder dormir el fin de semana aquí en la ciudad va avanzando ya luego les informamos Banco de Bienestar básicamente gracias 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 Gracias.